Y el propio intendente de la localidad, con quien estuvimos dialogando esta mañana, señaló que ante los reclamos de los vecinos, él había gestionado la llegada de más policías y otro tipo de medidas para reforzar la seguridad en Vicuña Maquena, pero que sus pedidos no fueron escuchados. ¿Abarno? Sí, realmente, con un dolor inmenso con lo que nos ha sucedido en la tarde de ayer. Estas cosas que uno nunca las tiene pensadas, nunca las tiene en la previsión del día a día, en la previsión de... porque realmente es la vida. Y entonces estas cosas, estando inmerso en otra situación, se deja de pensar, se deja de ver que la vida continúa y que las cosas no suceden, como con cualquier ciudad. De nuestra provincia y de nuestro país, ¿no? Entonces, cuando nos da un... ...se da muy conmovida, muy dolida, ¿no? Intendente, tenemos entendido que se han multiplicado los hechos delictivos en la localidad, por lo menos en el último tiempo. ¿Es así o no? Viene habiendo hechos delictivos, donde ya hemos estado trabajando con la policía y con... Pero bueno, es muy agradecer. Y bueno, y esto lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, en cuanto a Vicuña Maquena ya es una ciudad, donde el transitar y el circular de muchísima gente, y de las situaciones que día a día tiene cualquier ciudad, como dije recién, de la provincia y del país. Bueno, está entonces el reclamo del jefe de Vicuña, del intendente... Roberto Casari. Claro, Roberto Casari, del intendente de Maquena. Martín, acá estamos recibiendo información, dice el Obispado Villa de la Concepción, del Río Cuarto, comunica que los restos del padre Jorge Baudaña serán velados hoy, miércoles 28 de octubre, desde las 16.30, en el santuario Nuestra Señora de la Consolata de San Pacho, donde el Obispo Diosesano, Monseñor Uriona, presidirá la Santa Misa a las 19.00. Y mañana jueves 29 será velado en la parroquia San José de Vicuña Maquena desde las 9.00 de la mañana. Y la Santa Misa exequial será presidida por el Obispo Diosesano a las 13.30 y luego recibirá sepultura en el cementerio de San Pacho. Bien, allí está la información entonces, velorios para que... Tanto los amigos, los familiares del San Pacho, de donde era oriundo, puedan despedirlo a partir de hoy y mañana ya su comunidad allí en Vicuña Maquena, donde estaba radicado desde hace 10 años este sacerdote.